Bueno, pues terminada la clasificatoria, aquí de la comunidad se ha enganchado en Jacarapéhuá, en el circuito histórico del 2005, con los Sprint Cars, una serie brasileña con unos coches muy divertidos, muy muy divertidos. Hemos terminado P6, como estáis viendo, en la clasificación y bueno, vamos a ver la carrera. Aero no le ha salido a la vuelta. Jorge, ahora no era la carrera invertida. No te tembló el pulso, pero qué bueno. Jorge se pensó que era la carrera invertida ahora. Ah, sí, pues. Bueno, le damos y hacemos la bolsita luego. Jorge estaba sancionado esta carrera, así que está cumpliendo como un campeón. Ah, es verdad, va a caer en la mar. Venga, pues le doy. Hay que parar. No, ahora no. No, en esta no, en la del Sprint no. En esta no hay lluvia, ¿no? O también hay clima aleatoria. No, no debería lluver. Y no hay que parar. No, hay que parar, ¿no? No. Seguro, no me sois tan cabrones, que os veo. No, no, no. No, no, no. Parad no. ¿Y cambiar neumáticos? Tampoco. Tampoco. Y para la segunda, ¿sí? Sí. Sí, para la segunda, sí. Y la segunda es obligatoria, sí. Una parada, ¿no? Y ya está. Hombre, si necesitas cambiar neumáticos, puedes. Nadie te lo impide. En la tercera vuelta me estrellaré, o sea, no hay problema. O reparar, claro. Ya he puesto reparar, bro. Hay alguien que estaba haciendo BSUS por ahí. Tengo miedo. Akira. Tengo miedo. Sí, me vamos a matar aquí, fijo. Buah, yo he hecho dos trompos en la clase y no te quiero ni contar lo que va a pasar aquí. Piruto no había llegado ni a la respuesta de esto. Va a ser una carrera divertida, la verdad. Joder, voy bajando un segundo, tío, el tiempo. Yo cada segundo que pasa me miedo más. ¿Cuánto tiempo es ir? 47 segundos. ¿Cuánto tiempo es ir? No hay nada que hacer aquí. Queda Aero. ¿Qué es esto de reglas de Oscar? Pues ahí vamos. Gracias, chicos. Venga, suerte a pasarlo bien. Bueno. Te quedo marado. Lo marado. Yo siento. Hostia. Joder, macho. Ha quedado alguien parado en la salida. ¿Seguimos aquí? No sé cuántos hay. Hay adicciones y así. Pues a mí me han jodido. Pedirlo, pedirlo, decirlo. No, pero es que solamente está Jakob parado y yo el que me habéis dado. O sea, que solo fuimos los dos. No, no, no. Creo que tengo daño aerodinámico. Pero bueno. No hay más remedio que aguantar. Vamos a ver la velocidad a punto. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo ya a Javivi presionando de tram. ¿No tienen rebufo estos coches o tengo yo tocar la aerodinámica una de dos? Gracias. 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 Mierda. Uf. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia, hostia. Hostia, 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 host Y ya está. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a hacer cuatro. Con cara y parrilla invertida, quedan ocho minutos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Me has hecho sudar. La madre que te trajo. Pero muy bien. Muy bien. Yo creo que no. Ahora vengo chicos. Que no ha sido demasiado agresivo. Me has tocado. Pero bueno. Aquí se puede tocar. Pero como yo prefiero devolverla. Y bueno. Ah. Estaba ahí. Habiby. Al acecho. Cuando te la has devuelto. Por poco me mete el coche. El cabrón. Habiby. Cuando se te pega. No se te despega. No. No. Pero me lo he pasado muy bien. Muy buena carrera. Muy limpia. Eso. Mola muchísimo. Muchísimo. Yo te hice algo. Que te vi perder el control. Cuando vas detrás. He salido a mear. Que me pinta. Ah. Aguario. Es que. Estaba forzando mucho. Estras de Ero. Y he trompeado. Y a partir de ahí. Se ha acabado la carrera. Y me ha pasado lo mismo. Es que este coche es muy cabrón. Con las gomas. Muy cabrón. La salida es una mierda. La salida es una mierda. Y ahora en esta. Yo no aguantaría bien detrás de Ero. Lo que pasa es que he querido forzar para pegarme. Pero. A ver. Una pregunta. Me interesa. Recibido. El safety car ese. Que había duda. Es decir. Había dos que estaban fuera. Y supongo que el que invistió. También se quedó hecho mierda. No. A mí me invistieron. Y no. O sea. Yo quedé hecho mierda. Pero el que me invistió tiró. Entonces. Éramos dos. Jackots. Que estaba parado. Que es. Ah. La movida. Pero hay. En el momento que hayan. Tres o más. Cualquiera puede pedir. O sea. Si pedimos o no pedimos. Si hay tres o más. Ya. Cualquiera puede pedirlo. Yo lo pedí. Porque chocaron varios conmigo. ¿Qué te pasó en la salida? Porque no arrancaba. No sé por qué. No arrancaba. Yo cerré los ojos y tiré recto. Y dije. Que no está ahí. Que no está ahí. Que no está ahí. Que daño. Que daño ha hecho Days of Thunder. Que daño hizo Days of Thunder. Ha hecho exactamente lo mismo. Y Nexus. Exactamente lo mismo. Si si. Yo les digo. Hostia. Que daño hizo Tom Cruise. Que buena carrera Jorge. Tú eh. Y si tío. Trompeé. Cuando estaba remontando. Me estaba acercando ya a los de cabeza. Con. Conmigo. Con todos. Con Frank. Estaban estos ya delante. Y trompeé. Y yo traía para atrás a remontar. Una vez que sobrecalientas la trasera. Es jodido. Tengo que bajarla de temperatura. Muy jodido. Yo desde que me he salido. Ya el coche no iba igual. Si. A mi me ha pasado lo mismo. Si. Yo también. He trompeado. Tenía que frenar mucho antes. Y luego ya no iba. No. Y tenías que frenar mucho antes. Ya así no entraba bien en las curvas. No. No bajaba. Ya han sido las tres o cuatro vueltas al principio. Cuando he adelantado a Sturbo y al Galal. Que iba. 58. Descarcado. Luego ya he tenido que. Que levantar. Esa. Podías haber adelantado un poquito. Pero. Ya he levantado. Que iba al 59. Ya. Cosas desconectadas. Para. Para. Para no dar una vuelta más. Ya no sé. Has tenido que pasar con 0-3 o 0-4. Voy a mirar esto del arranque. Y me fijé. La verdad. No suelo ir pendiente de esas cosas. Coño. Es que llevas una ventaja brutal. Digo. A ver si hay suerte. Y lo otro poquito. Y. Ya. 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 Segundo 2. Segundo 3. Y va. Y va. Más o menos al mismo. Pero he querido forzar. Y ya la he liado. Lo otro no quiere que lo fuerce. Y en medio. Le meto la tarjeta. Me he salido en la penúltima. Antes de la. La cuba izquierda. Del spotify de esa canción. Y con esto. Tienes. Tienes pillas. Tienes. Chapa. Chapa. Pero no vale. Entrar a saco. Y apoyarse en el coche que está. Vale. Eso no. Eso no lo hagamos. Ostra. Edu. Lo que no he hecho. He hecho. He hecho captura del resultado. O sea. Te lo puedo decir. Tengo yo. Hice captura yo. Vale. De la clase y te la paso ahora. Pero falta alguien. Estamos en la sala 17. Y éramos 18. No. Que se ha salido ya. Ok. Está bien. Aguanta. Menos mal que has pillado tu captura, Edu. Porque no lo había cogido yo. Aprovechar para ir al baño. Dos minutitos. Empezamos. Vale. Pues voy a mear. Ya que insistes. Creo que ya he ido. ¿Cómo quito la manita? Cuando me da miedo. Cuando me da miedo. Vale. Ya está. Quitas el. No. Te lo he hecho tercero. No. Cuarto. 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 No. Es que le he devuelto la posición a Coyote. No. Pero. Yo he quedado segura. Ah. Pues si tú has salgado segundo. Entonces yo soy tercero. Yo he quedado tercero. Yo he quedado tercero. Sí, yo iba a segundo Porque se han, a ver Sí, sí, ha quedado tercero Nos hemos matado, Alberto y yo En la misma curva, son unos cojones Tío, pues queda tercero, tío, qué guapo, ¿no? Pues vale No me lo creo ni yo Pues cuando te has salido tú, no me he ido detrás tuyo Porque eso, cuando llevas un coche Que ves delante Vas a seguirle, ¿sabes? Vamos, no me he ido, no sé cómo lo me he ido Yo lo bueno es que no he roto Pero me ha costado mucho, una que me ha costado mucho Entrar en pista Y luego ya el coche no podía con él Sí, 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 te he visto Te he visto que te he cogido Que habías rompeado algo en la curva 1 No, yo en la penúltima Eso sí, en la penúltima Exactamente la penúltima Justo antes de la última curva Te he pillado Y luego efectivamente no tenías el mismo ritmo No, no, ya no iba ya Me parece que se levantó, Jadidi No, seguía siendo más rápido que yo Pero ya no tanto No, no, pero y luego en la reta de atrás Me he salido otra vez O sea, después de la curva de después de la reta de atrás Me he vuelto a salir otra vez Sí, sí, ahí es cuando te he adelantado yo No estaba el coche bien ya Yo salía décimo y no tenía configurado el embrague Entonces he pisado el embrague He metido primera y salida en falso 20 segundos ¿No te lo ha puesto automático cuando no lo tienes asignado? Sí, me ha puesto automático No, no, es que los configuré Pero no sé por qué leches no está el embrague puesto Claro Que recuerdo que si no lo tenías mindeado se te ponía lo del embrague automático Jadidi, ¿y tú qué es? Que te equivocaste en una marcha, en una curva, ¿no? Sí, tío Estabas detrás y de repente metí otra más Y segunda y de repente casi me comes Un frenazo que casi nos vamos los dos a carajo Lo siento, tío Me equivoqué ahí y te jodí No, 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 pero es que me extrañó Uy, ¿qué hace este? Lo hice a post A ver, es una técnica que hacemos los buenos para quitarnos a la gente Un frenazo para que el otro se ponga Pero si no, el freno Siento que hace el freno Un break test Lo da a los a Russell, ¿no? Esa es a los a Russell Eso es, efectivamente Eso se habla poco En China, en Arabia Saudí, ¿no? También no le metió el frenazo Bueno, Alberto, repasa la orden de salida Vale, sale primero Romay Me aburro Edu, Algaral, Jorge, Oscar, Javibi, Fran, Coyote, Ero, Ortega, Heidman, Piloto, Akira, Yakuts, Hama, Nexus y BRM Yo, ¿por qué? Eso no, si yo quedé al último Por cierto, había enterado que KTM ha presentado suspensión de pago, ¿no? Que está en quiebra, ¿no? Sí, me acordé de Jorge Hostia No, pero la puntada es que se ha devaluado mucho Sí, seguramente cierran Pero bueno, no te lo ha repuesto La cogerá a otra marca No, la cogerá a un fondo de inversión y la reflotará y ya está Se devalúa hasta que sea histórica Venga, manita arriba, ¿quién esté listo? La mano arriba Ahora, se pone verde, no sale nadie y esperáis a que Alberto os dé paso Recibido ¿Y qué parada es vos? Configurar parada Como somos muchos, yo salgo en mitad del pelotón Ya no veo... Conforme vayáis pasando meta Me dais el OK, ¿vale? Y así voy nombrando Jako se aburre Un segundín que se me ha quedado esto del juego un poco pillado Jako se está aburriendo No sé por qué se me ha quedado, ¿me veis? Sí, sí Déjalo unos segundos No, le doy a esperar que pueda responder Se ha quedado aquí pillado Bueno, está a tiempo de salir y entrar, ¿no? Se duerme Sí, no, tengo que cerrar Y ahora me parece que puedes salir y entrar No, creo que no podrá ya Sí, estamos en la sala, si puede Sí, 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 si no entráis Ahora, dale, dale, ahora, dale, ahora Hay más cabrones que batallar a litros Ha estado Jorge atento que ha levantado la mano también Dejadlo volviendo Vaya cruchitas estuvimos ahí con Fran y Javi y todos, madre mía Todo perrote Hemos sido el grupo bastante tiempo Sí, 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 sí Y además unos poquillos paralelos Me aguanto por fuera, ahí En la primera curva me aguanto por fuera Que flipé Dije, hostia, pero Sí, a mí también me la Le ha echado pegamento a las ruedas Por dentro me la hizo a mí Coyote, avisa cuando Cuando entres Estoy entrando Después tenía el El interior ya no podía hacer nada Claro Está muy bien Muy bien, muy bien Se va a ver guapo en el vídeo Se va a ver chulo Oscar, te hice un paralelo ahí Y nos tocamos Culpa mía Yo creo que iba un pelín pasado Ahí no cabíamos Y salí a tomar por culo Menos mal ¿En dónde? No me he enterado Nada, cuando íbamos ahí Detrás de Fran justo Igual ni notaste nada Pero yo salí volando No, no No fue culpa tuya No fue O sea, fue que te Te metí ahí el coche Y dije Que sea lo que Dios quiera Y lo que Dios quiera fue Salí volando Pues no, ni me enteré Joder, qué suerte Vaya hombre No, no pasa nada Coyote Vengo Está entrando Pero se queda No sé si le ha pasado Voy a tener que apagar el volante Porque se queda con el Riza Studios Ahora está ya sacando Los de los circuitos Se quedó un poco pillado El juego, Tom Voy a probar un segundín Que esto vaya Y ahora con el contenido que tiene Le cuesta cargar Al menos la primera vez Que lo inicias Ya se está impacientando Perdón Está empezando a tocar Perdonadme Es que voy a probar Antes de entrar Para no volver a salir ¿Sabes? Responde 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 Está pagado Para cobertura Gira Gira, por Dios Estoy mirando el móvil ¿Qué pasa? Gira La sabiduría Sobre Emperadores romanos Ya estoy entrando Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Mío Jorge Madre de Dios Joder, no he leído Me cago en la puta Yo también me lo perdí Y me cago en la leche No preguntéis que lo repita No lo preguntéis Deja el lompa Deja el lompa Ahora la estrategia ¿No? Sí Ahora la estrategia Acordaros que la segunda parte Podría llover 38 litros ¿Esto habrá que puede gasolina o qué? No, no Consume poco Consume uno o dos por vuelta Creo que era Menos de dos Sí Son 18 vueltas Coño, ¿por qué me sale a mí La bandera británica? Tengo que modificar eso Sí, por favor Y que era malo, sí Y yo de puta Cuando se pone el semáforo en verde A tope todos Exactamente Maricón el último Joder, pues porque lo has dicho Si no iba a tirar a fuego Además sirva con Jorge El que se lo había perdido puede leer ahora el chat Que me quiten lo bailao Voy a liderar Y luego salida lanzada, ¿no? Una vez que se forme el orden que vais diciendo Se da una vuelta y luego salida lanzada, ¿no? Sí, exacto Ok El desgaste estaba al final ¿Fila de uno o fila de dos? O por dos De uno Por tres, por tres estaba Pues... Sí No desgastó tanto como esperábamos, ¿verdad? Sí, yo te digo a más Ahí Lo que pasa es que este coche Con la rueda se le ha gastado así Voy, voy, voy Alberto y Jorge Voy, voy, voy Joder, que se me jode esto Tengo la puta Voy, voy, voy Vale, nos quedamos parados todos, ¿vale? Uf No hay mucho sitio, ¿no? Igual nos movemos un poco Pues nos movemos hacia los exteriores un poquitín Pero muy poquito Romay Ahí está Jorge Estoy Listo Edu Estoy Oscar Voy ahora ¿Qué ha pasado? Jorge Estoy Oscar Estoy Javivi Pues si no se adelanta aquí el amigo Perdón Se me puso adelante Ya está Run Listo Coyote Ya Quero Quinto Contega Vale Iman Ya está Yo también Piloto Sí Akira Soy Yakots Voy Mama Espera que voy Soy ¿Por qué? Nexus También BRM Vale, pues ya estamos todos Vamos a regruparnos Vale, una cosa Oscar tiene una penalización O sea, habrá que quitárselo, ¿no? Sí, y luego se le quita Vale, vamos a regruparnos Vale, vale ¿Habrá ahí? No se lo dejárselo Oh, mierda, me ha dejado el microbeito ¿Habrá ahí? ¿Habrá ahí, ya sé? ¿Por qué te ha penalizado, Oscar? Romay, tú vea 100... ¿Habrá ahí? No, va bien La salida lanza... ¿La salida lanza la en fila de A1 o fila de A2? Sí, sí, en fila de A1 La de A1 o de A1 Y es Romay el que decide cuándo Copy Y la línea de meta está lejos Chicos, que se me ha salido al escritorio Se ha estrellado el coche Y ha reventado las suspensiones O sea... Vaya, por Dios Que no vemos el jueves que viene No te preocupes Venga, tío, como... Hasta luego Adiós Y si fuese a Pit, ¿no podría seguir? Sí, podríamos haber Otra vuelta de formación Mientras me va Oye, no hemos llegado todavía, mancho Ya vais a toda hostia No, va a por delante, va a 90 Así voy, ahora ¿Varéis a cuando lleguéis? Vale, estamos llegando ya Ya llegamos con las ruedas calentucas Estamos, eh Estamos, chicos, eh ¿Estamos todos? Sí, sí ¡No, no, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? 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 Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Espero Bueno, hasta luego